Parece que no me están escuchando en la parte de atrás, para algunos el evangelio es una religión más de este mundo Pero para el pueblo del Señor Jesucristo sabemos y estamos convencidos que es poder de Dios Habrá alguien aquí que haya experimentado un milagro, yo quisiera ver la mano de alguien levantada que haya experimentado un milagro Habrá alguien aquí que fue sano del COVID, alguien que fue sanado de la diabetes, alguien que fue sanado del cáncer que pueda gritar gloria a Dios Bueno si no hay nadie entonces no se preocupe que en esta noche Jesucristo va a hacer milagros Yo no sé cómo usted haya venido pero yo vengo a predicarle del Cristo vivo, yo vengo a hablarle del Cristo vivo Yo vengo a hablarle del único que sana, del único que restaura, del único que da vida, del único que transforma Del único que ha podido interceder en nuestros hogares El evangelio es la respuesta de Dios para toda la necesidad del ser humano La gente está buscando hoy en día toda clase de respuestas a sus preguntas Y la gente está tratando de ir a diversas fuentes para hallar la respuesta a sus necesidades Sin embargo no se han dado cuenta que no hay necesidad de buscar más La respuesta ya está en nuestras manos, la respuesta no está en ningún otro libro sagrado Pues no hay otro libro sagrado, solo hay un libro sagrado por excelencia y es la palabra de Dios Alguien puede decir amén a eso, este mensaje glorioso no es uno entre muchos Sino es el único mensaje por encima de todos, este mensaje es la única y verdadera solución Para un mundo en decadencia, el evangelio quiero recordarle que son las buenas noticias de salvación En medio de tanta mala noticia y la buena noticia es que en un mundo tan perdido